Vamos a inventar algo, ¿les parece? Vamos a poner pausa aquí y esto que vamos a hacer ahora no está pasando, ¿sí? Se me ocurrió algo. Vamos a hacer un ensayo. Si nos sale bien, lo hacemos juntos. Una canción que ustedes y yo. Si no nos sale bien el ensayo, nosotros resolvemos, no se preocupen, pero vamos a hacer la prueba, ¿sí? Vamos a ver si están listos para hacerlo, si no, tranquilo, ¿no? Se trata de hacer la canción que ella me dice. Completamente listo está. Acuérdense, esto no está pasando, esto no está pasando. Vamos a ahorrarnos el tiempo que se pierde. Ustedes saben, los muchachos que se suben acá, en este momento se van a un rincón oscuro allá atrás. Esperen a que ustedes dicen otra, otra, otra y después salen aquí con cara de yo no me lo merezco. Nos ahorramos todo eso y vamos a hacer una cosa, cuando yo pase por ahí, el maestro empieza en el piano y ustedes arrancan la canción, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí, Jesús! Jesús, venete por la fuerza tuya, pues en mi carrera, y vete a vete a ser pequeña, por la carrera, tu tuyo me lindé, que me lindé, que me la jodía, con mi yo pasé a ver todo, porque me querías, que me lindé, que me la jodía, que me debatieron, fuiste tu, tu me pasas cada vez, si tesorres, si tantas cosas, tu aprendes a querer respirar, o no ser tebrosa, jamás te deje una mentira te impedirá un chantaje las nubes grises también forman parte del paisaje y no me ves así si un culpable aquí fuiste tú qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de hablar de quien sintió la luz y se desaparece así se disfrazó el amor para su conveniencia se trató y no hacer preguntas y dejar cualquier con esto para la muerte nada más que decir solo queda insistir digo ¡Dilo! 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 Estoy en medio de ti, soy mi idea que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si busco el padre aquí Si busco el padre aquí Hace el cuarto que recién no la primera vez Cuando los besos fueron en el motor de atrás Y que se dio la luz y se desaparece Así se dedica al amor para su confidencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando Y que por esto cada mañana Nada más quiero decir Nada más quiero decir Tu vida en tu interés Es que tú Después se fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron en el motor de atrás Que te enseñó la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su confidencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.